El asesinato que aún no ha sido reivindicado ha provocado violentos enfrentamientos y ha agravado la crisis humanitaria. Jim, ¿qué haces aquí? Alguien intentó matarme hace tres días. La compañía está haciendo limpieza. Tienes que desenmascararlos. Es la única baza que te queda. Déjalo ya. El pasado es el pasado, amigo mío. Nuestra misión no tuvo lugar. ¿Queda claro? ¿Acaso pretendes jugar conmigo? Sabemos que tiene información. Díganos de qué se trata. Tengo nombres, fechas. He dejado constancia de todo. Lo sacaré a la luz para que el mundo se entere. ¡Que empiece la cacería de una vez! Entiendo a la compañía. Tú eres la amenaza que les queda pendiente. No tenemos nada más de qué hablar. ¡Me ha tendido una campa! ¡Van a matarnos a todos! ¡Gracias!